Es una visita que me honra mucho, fui invitada por la señora gobernadora y es una visita de como estrechar los vínculos entre Rumania y las provincias argentinas. Yo me di cuenta desde llegar a Argentina que es un país federal y que es muy importante de hablar también directamente con las provincias sea tan lejos que la tierra del fuego. Además, tengo una oportunidad extraordinaria que nos ofreció el gobierno de la tierra del fuego de presentar acá una muestra sobre justos de las naciones. Es un título que el Instituto Yad Vashem de Israel otorgó a personalidades del mundo que al tiempo del holocausto de la Shoah escondieron, protegeron, salvaron vidas judías. Esta muestra es organizada en un momento cuando Rumania detiene la presidencia pro-tempore por un año de la Alianza Internacional para la Memoria del Holocausto y para mí es de un lado un gran honor de poder representar a mi país precisamente en ese periodo pero además es muy importante que lo puedo representar en Argentina porque Argentina es el único país de toda Latinoamérica que es miembra de la Alianza Internacional para la Memoria del Holocausto. Tiene una actividad muy, muy importante para la educación de las jóvenes generaciones sobre la memoria y la lucha contra la intolerancia y el antisemitismo para prevenir que tragedias como el holocausto se repiten. Estoy muy agradecida al gobierno de permitirnos presentar esta muestra en un lugar muy accesible a todo el mundo en el shopping paseo del fuego de su linda ciudad y espero que así los vecinos de Ushuaia pero también los turistas en viaje van poder ver y aprender de esta muestra. Es muy interesante que los justos de las naciones, los rumanos tienen como 107 personalidades que tienen ese nombre, tienen muchos otros de que se sabe de varios testimonios que ayudaron pero no lograron todo el procedimiento. La muestra presenta nueve en 15 paneles que es el plus uno de la embajada en 15 paneles explica por qué, por qué se otorga ese título, qué hicieron y elige nueve personalidades que pueden demostrar cuánto diversas son estas gentes. Gracias. 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 Gracias.